Bueno, pero que si escondiste, hay unos amigos que pueden seguir, que te dicen más o menos así. ¡Ja, ja, ja! ¡Nomás me parece! Pensaba que a los cuarenta no se sentían de amor. Pero tú, si una hembra de caraboy, tanto el cuerpo me dio, ando que no me la creo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Soy más cruel o mejor, si la me amaran sería la pata. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ta... ¡Ajá! ¡Ya está! ¡Ajá! ¡Ya está! ¡Ja, ja! Diga, lo que quiera que estén. Ando que no me la creo. Soy más como un corredor, mas si la miraran sería la verdad. Pero lo maravilloso, es que me quieres moroso. El pie no puede con ella. Pero lo maravilloso, es que me ame como canto. Para todos nuestros besos, son besos de conforto. Ella te hace un marido. Traigo perros de miedo. Hasta Emanuela. Soy tremendo a su hogar. Estamos haciendo. Bueno, bien, sí, por acá.